¿Cuántos están presentes de todo el ejército? Bueno, presente en Villa Carlos Paz, ¿no?, en este acto. Sí, comentaba recién que la Fuerza Aérea Argentina está muy identificada, no solo a la provincia de Córdoba, sino a la ciudad de Córdoba y también por la proximidad que tenemos a nuestra guarnición aérea a la ciudad de Carlos Paz. Muchos de nuestros integrantes viven en esta ciudad y compartimos esta alegría de festejar un acontecimiento tan importante para todos los argentinos, para la patria, sobre todo por lo que significa rescatar los valores culturales de nuestra nacionalidad y también de nuestras instituciones. ¿Cuántos miembros del ejército van a desfilar? De la Fuerza Aérea Argentina tenemos participantes de la Escuela de Aviación Militar y de la Escuela de Suboficiales, en un total de 80 integrantes aproximadamente. Bueno, ¿cómo es Gesteira en este caso? Para Carlos Paz también importante el día por los 61 años del CUCU, ¿no? La verdad que es eso, un poco compartir dos festejos, es un día muy especial, el Día de la Patria, el día que empezamos a ser verdaderamente argentinos, la formación del proceso del Estado mismo, del Estado argentino. Y digo, con esta también la posibilidad de compartir junto al vecino de Carlos Paz los primeros 61 años de nuestro querido CUCU. Así que en este encuentro entre familia, con un desfile cívico-militar muy importante, compartir, que se acerque la familia, que disfrute y estar juntos en un día tan importante para el argentino, no solo para el Carlos Paz. Bueno, Intendente, importante porque también es una de las últimas fechas patrias de su gestión, ¿no? Sí, creo que nosotros miramos permanentemente e institucionalizamos todas las actividades. En esto estoy muy orgulloso, en estos siete años de gobierno, el trabajo cívico-militar que hemos tenido en la ciudad ha sido muy importante. Agradecer a mi abuela, a Gabriel, a todas las fuerzas militares que están radicadas en el Egeo y otras que son de Córdoba Capital y que siempre en diferentes eventos, que tienen que ver con situaciones institucionales, recreativas, sociales, hasta deportivas, tenemos esta muy buena relación. Que habla de esta apertura que tiene el país, ¿no? De esto de sincerarnos, de trabajar en comunidad. Creo que el mensaje de Carlos Pacense que integra esta gestión comunitaria es un ejemplo cívico, sabiendo que lo ideológico no nos separa, no nos divide. Y que sí, cada vez tenemos más desafíos en situaciones especiales en el económico, que esta fecha debemos reivindicar nuestra historia, nuestro sentido federal. El hecho de entender que siempre hay un argentino que necesita algo más que nosotros. Y eso, creo que esa vocación, ese entendimiento lo tiene incorporado el Carlos Pacense de su nacimiento. Y por eso la ciudad vigente que tenemos hoy en día. ¡Gracias!